Hola, soy el agente Gómez y hoy vamos a ver cómo ocultar aplicaciones en el Samsung Galaxy Tab 2. Para ocultar las aplicaciones entramos en el menú y en la parte superior derecha tenemos tres rayitas que nos habilitará otro menú donde podemos pulsar ocultar aplicaciones. Nos habilitará un cuadrito en cada aplicación y ya simplemente será elegir cuáles queremos ocultar y pulsar sobre la verificación que hay arriba a la derecha.